Hola, soy Leo Hernández, diseñadora de estampados para textiles y superficies, y quiero darte la bienvenida a mi canal de Happy Pattern, en el que podrás encontrar artículos y tutoriales relacionados al Surface Pattern Design en español. Te cuento que soy diseñadora de modas y durante 10 años trabajé en la industria textil dominicana, específicamente en producción en masa para marcas internacionales. En un momento muy difícil de mi vida, en el que me sentía estancada profesionalmente, empecé a buscar hacer cosas que me llenaran de alegría, y es ahí cuando me encontré con la industria del diseño de estampados. Quedé enamorada totalmente, tanto así que decidí cambiar de carrera. En los últimos 3 años me he estado desarrollando como diseñadora de estampados para superficies, y ahora quiero traer para ti la plataforma de Happy Pattern. En mi website quiero compartir contigo artículos, tutoriales, cursos online y recursos descargables para que puedas aprender todo lo relacionado a esta emocionante industria. Si te gusta el diseño de estampados tanto como a mí, suscríbete a mi canal y déjame saber en los comentarios qué quieres aprender sobre el Surface Pattern Design. Gracias.